¡Vamos! 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 Sí, me contó aquí el señor Kevo, está ahí atrás, cámaras, estábamos hablando de que sí, que estabas justo como con unas fechas por todo lado y estabas un poco disperso en Ecuador. Nada, contento igual, después de tanto tiempo de haber estado así como pausado, pues que yo hago esas pausas en la playa, que igual es como que bueno para el alma, pero estaba esperando eso, ¿no? También estar ya como por fin con movimiento, se viene música nueva y eso, pues estar conversando con gente tan bacana. Qué chévere, qué bacán que te hayas caído, si cuando hablamos estabas justo en Olón es donde tú paras, ¿no es cierto? Sí, 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 ajá. Chéverazo, y veía entrevistas que tú dices como que ahí es donde tú tienes como tu cuarto, porque en general tu casa es donde caigas, ¿no es cierto? Exacto, sí, 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 siempre hay como algún hogar generoso que abre las puertas, pero claro, en Olón es un hogar generoso también que es de mis panas de toda la vida que tienen una habitación para mí, entonces es un por fin donde puedo cerrar la puerta y decir, este es hogar, ¿no? Pero este, hogar es como dicen, ¿dónde está el qué? Entonces nada, viajando, loco, una mochila, he llamado mi casa a mi mochila ya por más de 10 años, loco. Tu caso, loco, ¿y qué tal es esa dinámica? ¿Cómo ha sido como instalarte en la sociedad de esa manera? O más bien desinstalarte, porque antes sí tenías tu casa, tenías tus cosas y de la nada, como dijiste. Eso, más de 10 años por ahí estaba por lanzar mi primer disco de solista y como que había lanzado un par de sencillos que empezaron a sonar, viste, en radios y cosas, y empezaron a sonar en radios y cosas de otros países y me salieron unas invitaciones a unos festivales en Chile, en Argentina, que me iban a tener afuera del país como por más de un año, ocho meses, una cosa así. Y decían, es una locura estar pagando un lugar para tener guardadas ahí las cosas, ¿no? Entonces de repente dije, nada, este es el camino, o sea, vámonos, vámonos a viajar. Y decía, bueno, si ya estoy allá y estoy un año y medio afuera, está por ahí Uruguay, está por ahí Brasil y qué sé yo, ¿no? Entonces de repente puse como en redes, me acuerdo así, regalo la tele, regalo la radio, regalo, qué sé yo, los muebles, la cama y todo lo que tenía. Y es más, toda la ropa que no entraba dentro de la mochila y todo lo que no cabía dentro de esa mochila fue regalado, entregado, que también creo que fue como sanador, o sea, no lo vendí, sino que fue como vengan y llévenselo, ¿no? Y eso, han pasado 10 años de eso, loco. Pues cuando voy a Guayaquil, tengo mi familia allá, cuando estoy acá siempre hay también algún pana que me recibe y en esa estoy. Realmente ya no sé, no le vería la otra vuelta, no sé cuál sería el otro lado. Como volver a alquilar o algo ya me suena como ilógico porque es tan sencillo vivir de esa manera, o sea, sin apego, viste, a cosas, ¿no? Es así como viajar ligero de cierta manera hace que eso sea como pagar un arriendo, pagar, no sé, cuotas de carros y cosas, se me hace como una locura. Prefiero seguir viviendo en la mochila hasta que la espalda dé, ¿no? Guau, ¿y cómo es tu dinámica allá en el momento de laburar en tu música y de ponerte justo a componer y en estos momentos justo de cerrar la puerta? Que justo tú dices, en Olón tengo este espacio donde cerrar la puerta. Muchas veces el componer, y más aún siendo un solista, creo que es justo eso, cerrar la puerta y encerrarte con tus ideas. Mucha gente se casa con espacios. ¿Cómo lo haces tú en tu caso? No, más tiene que ver con, es como mental, creo yo. Me pasa mucho yéndome en un bus, loco, y en el bus como que de repente busco ese momento de silencio mental, que logras haciéndolo así, ¿no? Y termino como escribiendo en esos momentos, o a mí me gusta mucho caminar. Ahora, por ejemplo, salí de una entrevista que ya pues, ¿qué vos estás haciendo armándome aquí estas vueltas? Y estaba como, me veo, ¿a cuánto tiempo estoy de distancia? Y vi, bueno, una hora de caminata, y me vine a pie. Y me pego esa caminata, y en esa caminata empiezo como a pensar a veces letras y cosas, y saco lo que tengo a la mano para escribir, y voy escribiendo, canto algo ahí, viste, lo grabo. También con lo que tengo a la mano, y va un poco ahí fluyendo, pero encuentras ese momento ya no físicamente cerrando una puerta, sino una puerta mental que cierra. Claro, es justo ya tener un chance como desarrollada tu metodología y tu lenguaje contigo mismo de cómo vas componiendo. Pues el ciclo es obvio que cuando tienes la puerta que la puedes cerrar y con una guitarra pasan otras cosas. Pero eso es bacán del ejercicio de escribir, que nunca es igual. Para mí, cuando estoy con una guitarra, me llevo a otros lados porque la guitarra te lleva a otros lados. Pero cuando estoy solito con mi mente, las melodías salen, pero sin, viste, como la restricción de una guitarra, o un piano, o un bajo, o yo qué sé, lo que haya a la mano. Pero la melodía fluye y la letra fluye, y qué sé yo, eso sale. ¿Y cómo capturas eso? ¿Dices en notas de voz y vas grabando cositas? Hasta hace poco andaba mucho con un cuadernito y esto, pero de repente en el bus como que con el cuadernito así es medio jodido. Entonces, bueno, ahí me meto dedo así a la pantallita y eso, que intento mantenerme alejado de eso, porque justo eso hace que no cierres esa puerta de, viste, contenido entrando, a diferencia de contenido saliendo, que es lo que hace un compositor. Y creo mucho de lo que pasa hoy en día, que está la gente tan como falta de imaginación justamente porque solo está consumiendo información. Y es raro, ¿no? Porque uno diría como que mientras más comes algo que te puede luego generar ideas, vas justo a hacer y a producir, pero te bloquea en realidad. Totalmente. Por más que sea que estás escuchando música, por ejemplo, si creas música, estás consumiendo música todo el rato, pero si no encuentras ese momento de silencio, pues no. Y también a veces te saturas de muchas ideas y cuando estás componiendo de repente, ah, no, es esa canción que estaba oyendo, ¿no? Si me entiendes. Claro. Empieza a parecerse demasiado lo que estás consumiendo. Entonces tampoco no es tan buena idea. En cambio el silencio, silencio es el mejor amigo para el que crea. Qué bacán, loco. Qué chévere justo esta dinámica de no necesitar de un espacio físico, sino como de un mood mental y un mood tuyo en general. Es que eso es tan real, pues porque el espacio físico puede cambiar y puedes de repente sin querer, digamos, de repente perderlo todo y estar abajo de un puente. Y por eso no vas a dejar de componer o qué sé yo, ¿no? O sea, es como que el mundo se puede derrumbar, pero tu espacio interior nada lo puede penetrar. Eso es tuyo. Tú decides cómo reaccionas ante que el mundo se esté desbaratando, pero hacia adentro tuyo, ese espacio es tuyo. Y es muy loco eso que dices también porque lo veo un poco reflejado en tu manera de ser músico al despojarte un chance de esto de tener un instrumento. Porque tú eres bajista, ¿no es cierto? ¿Cuál podría decirte que fue tu instrumento primario? La voz, yo diría. La voz. Sí, sí, el canto. Desde que era pequeño, mi viejo, tocar la guitarra y cantaba yo con él. No fue hasta más grande que agarré una guitarra, pero nunca también como que me hallé mucho con eso. Me ayudaba y me sigue ayudando para componer. Pero fue cuando encontré el bajo que dije, esto es lo mío, ¿no? Y hasta hace poco me estaba acompañando con una guitarra para mi show en vivo, pero de repente buscando un bajista dije, no, pero aguanta, sí. Claro. Entonces volví al bajo ahora y sí, realmente sí me siento más bajista que otra cosa, cantante, bajista. Pero eso fue el caso justo de no depender de... Hay mucha gente que depende de su instrumento para poder componer. Tengo, no sé, una anécdota de... Yo casi de chamo, así igual con el SAC, que es mi compañero de banda y algunos otros compañeros de banda. En la playa, justo sin instrumentos, no sé por qué, gilazos, no llevamos una guitarra ni nada, pero empezamos a hacer música con lo que había a la mano, ¿cachas? Y es justo una necesidad ya del músico o del creativo de necesitar esa conversación musical. A más aún si estás con más gente, ¿cachas? Algo suene y eso, pero claro, creo que lo puedes lograr hacer en tu cabeza igual, ¿no? Tengo justo hace poco como una canción de estas nuevas que viene en el disco nuevo, de haberla hecho como caminando y... Qué foco, así, solo imaginando. Y como empezar como a golpear, ¿no? Así, a golpear o venía como caminando, ¿viste? Y esta caminata. Y claro, y eso me empezó a llevar a una métrica ahí como... Y empezó a salir una letra, ¿no? Que dice, somos mulatos, híbridos, montaña, sol y mar. Somos negros, indios, mestizos, plantas para sanar. Somos mujeres libres, ancianos nobles, niños jugando en paz. Hombre que da la mano, protege al que no se puede levantar. Somos sexo, diversos, equilibrando el orden natural. Banderas de colores, ondeando en la plaza principal. Y me quedé repitiendo eso, ¿no? Pero era con este pum, pum. Y se me hizo como una canción de marcha, ¿no? Y era justamente yo marchando, pero, ¿viste? Como de salir a las calles a decir, puta, somos todo esto, loco. Y, ¿viste? No sé, ando muy metido con el subcomandante Marcos. Y que habla de esto, de todas las luchas, todas, ¿no? Y un universo en el que puedan coexistir todos estos universos, ¿no? Porque vivimos en este mundo en el que ahora todos quieren que salgas como de la fábrica, de la Barbie, ¿no? ¿Viste? Que todos seamos iguales. Lo único que nos hace iguales es que todos somos diferentes. Cada uno tiene, cada uno es un universo en el que debería poder subsistir todos los universos. El tuyo y el de todos los que estamos acá y el de todo el planeta, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y aceptarnos como lo que somos. Muy diferentes lo que nos hace igualitos. Claro, qué bacán. Y justo hablando de algo específico de lo que acabas de decir, que es esto de buscar como tu manera que te diferencia del resto. Viendote y escuchando tu música y creo que mucha gente que escuche esto, vea esto, va a coincidir en que cuando escucha tu música se siente súper bien. Y es música que te hace sentir full feliz. Es algo súper bacán y es algo que creo que no es casualidad dentro de tu música y la música que lanzas. Creo que tú escoges esto de dar a la gente mensajes de dale, ponte feliz, despiértate y ando para adelante. Creo que había sido bastante como, viste, sin querer. Yo hago muchas canciones y escribo muchas canciones, pero al momento de elegir decía, creo que esto le hace bien a la gente que me va a escuchar. Y si sale la gente de un concierto mío con una sonrisa, viste, con una sensación de esperanza porque se puede vivir en este mundo. ¿Qué es tan jodido este mundo? Te tira para abajo todo el rato, loco. Entonces es necesario, creo, que hayan esas canciones que te digan, vamos, estamos juntos, estamos unidos. O sea, no hay que ver las cosas tan mal y qué sé yo. Pero nada, me da risa porque me ha pasado y me pasó hace poco en redes que alguien, viste, hay gente que te hinca en las redes. Sí, ajá. Entonces alguien me hincaba por ahí diciendo, ah, veo que sí hay cosas que te pueden mal tripear. Y me quedé con esta locura, o sea, porque uno escriba una canción que diga algo, es porque lo quiero creer, no es que porque sea mi realidad. Imagínate si fuera alguien que no pudiera mal tripearlo o nada, o sea, me hubiera desecho en el aire, loco. O sea, sí, lindo sería, pero qué sé yo, se te caen las gafas, loco, mal tripearlo. Oye, por caso, loco, es que sí, yo creo que hay algo en la música que sí te dice cosas que tú ni siquiera puedes decirte, ¿cachas? Y creo que al momento de que tú le das eso a la gente o tú decides que eso sea lo que salga de ti, porque seguramente tienes canciones también que no van mucho por esa onda, sino que caban cosas súper oscuras dentro de ti. Sí, cae risa cuando hice el segundo disco, me acuerdo que me peleaba con esta cosa de leer sobre mi música y esto que decían el cantautor de La Buena Onda, ¿viste? Que uno me caía, pero como el huevo, loco, no me gustaba para nada. Entonces saqué un segundo disco en el que tuve como una intención, pero es chistoso, porque tuve esta intención de ser un poco como más oscuro. Y mis canciones más oscuras, las canciones más oscuras terminaban siendo Buena Onda, o sea, en armonía, podían terminar así, pero tengo una que le da el nombre del segundo disco que se llama Muleto, dice, nunca juzgues la apariencia, que hay cosas más siniestras en las que podemos, no me acuerdo bien qué decía, pero viste, de la manera más siniestra que podía decir, igual estaba diciendo algo bueno, no juzgues las apariencias y no sé qué, me cabe risa. Y de ahí el ciclo, que es esta canción que la primera que saqué en el segundo disco, también, bueno, pues habla de todo, nace, crece, se desenvuelve y muere, que no es tampoco un principio de algo negativo ni nada, es algo positivo, porque hay que disfrutar este ciclo que termina en un momento en esa muerte para darle vida a algo nuevo y es algo muy positivo también. Claro, yo creo, Jul, que tu personalidad, quieras o no, aunque digas esto de que a veces, obviamente, me voy a maltrepear y tengo un montón de otras cosas que luego se contradicen con lo mismo que yo puedo estar escribiendo y lo mismo que yo estoy diciendo en mis canciones, sí se filtra bastante de tu personalidad y cómo eres y cómo ves la vida. Lo que le decía a ese pana era como algo me empezó a decir, si yo apoyaba no sé qué político por alguna cosa que había compartido, por leyes migratorias que me interesan mucho ese tema y estaba como compartiendo algo sobre eso. Y entonces yo no respondo porque yo no reviso eso en dos, tres días, loco. De repente cuando lo leo al tercer día decía, el que calla otorga, no sé qué, yo el que calla, loco. Yo he estado viviendo mi vida estos últimos dos, tres días, no he estado metido viendo aquí qué escribe cada ser humano y entonces ya me salió ese, me salió, como que le pongo, yo salgo a vivir mi vida, te aconsejo que hagas lo mismo. Y me salió medio como, entonces ahí me puso él, este, ah, no sé qué, no, cabreadito, no, no sé qué. Veo que el consejo sí te fue maltrepear y fue así como, y me aguanté ahí de responder, porque si no le das cuerda y ya. ¿Qué me va a caer en esa nota, no? A veces uno mismo se arrepiente al momento de que ya lo dijo, ya puso ese que viene. Y de ahí mi respuesta después de darme un día más de respiro, porque me estuvo rondando la cabeza, de ahí respiré y le dije, tienes razón, más amable siempre es mejor. Y le respondí, no, no apoyo a ningún político ni nada, me pareció interesante esta teoría de migración, de lo que están haciendo, qué sé yo. No respondió nada más. En cambio, si yo le tiraba el hilito y le daba como esa mala onda que estaba buscando él, así, viste, y chuta, seguro seguía esa conversación por día a día. Y es una locura, y ahí va justo esto de por qué es necesario también tener el tipo de contenido en cuanto a música, aún más importante, de algo que sea buena onda, que ahorita vivimos en ese mundo, cachas, de que si es que tú le seguías ese hilo, tal vez justo se abría un hilo en el que más gente se sumaba y más gente empezaba a opinar y eso daba tráfico a tu página, tal vez, tráfico a ese comentario en específico, y eso tal vez resultaba en algo, pero es terrible la atención en dónde está. Es terrible. Yo ahora estoy como teniendo que, después de los años que tengo haciendo música, teniendo que amigarme con esta idea de que hay que conectar ahora de una manera diferente con el público, no solo haciendo música, que es lo que uno ha sabido hacer, sino que tienes que crear este contenido y no sé qué. ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo lo ves? Medio raro, ahí estoy trabajando con gente increíble y hemos logrado encontrar esa voz que quería yo tener, porque no me veo haciendo cosas que no soy yo, solo por conectar. Entonces, como hablando de eso, estoy por lanzar este disco en el que justo he tomado como una postura diferente a este mensaje que siempre he tenido de vamos que estamos juntos y de hermandad y unidos somos más y qué sé yo. De cierta manera, igual sigo con eso, pero dándole un giro más hacia, como hay que darle luz ahora a cosas que no están bien. Entonces, estoy como, tengo este primer tema que voy a lanzar, habla un poco sobre la migración. Me pasó esto yéndome a México, que me agarraron ahí. Ah, es claro. Entrando en la... ¿En el festival? Sí. He entrado como un par de fronteras en las que he tenido esos choques, así de ver cómo se trata como el migrante, como, viste, como... Es feo decirlo porque ni el ganado se merece que lo traten así, pero como ganado, como que vayan para acá y tú sí y tú no y qué sé yo, ¿no? Claro, me estaba yendo a México y me iba a un festival en el que iba a compartir como escenario con grandes referentes para mí, o sea, era Caetano Veloso y Silvio Rodríguez y Natalela Furcade y Pablo Milanés y era una locura. ¿Qué año fue esto? 2019, justo previo, justo previo a la pandemia. Si hubiera terminado así y de ahí me iba la pandemia, ¿qué hay eso? Pero nada, al final es como que no... No se dio, loco, sí, pero yo estoy contento de que eso haya pasado y todo, cada paso, loco, te lleva a algo, loco, porque... Aparte que pude como ver de primera mano lo cruel que puede ser el ser humano, loco, o sea, el abuso de poder, golpes e insultos y cosas así, ¿no? Súper feo. Al mismo tiempo, lo que se vivió ahí adentro fue, pues, una cosa de hermandad, justamente. Gente que no se conocía para nada, de muchas nacionalidades, olvidándose de su propia situación, empezando a darse la mano y olvidándose de que tú estás encerrado aquí, quién sabe cuántos días, ni sabes cuándo vas a salir porque era desinformación total. Pero llegaba gente muy asustada, no sé, señoras con niños, loco, y qué está pasando, ¿no? Y muy asustados, te olvidas de ti mismo y empiezas a ayudar y todo el mundo dárselo a mano y lo poco que tenían se compartía y, no sé, o sea, como que te hace vivir una cosa que a la final es mucho más grande que haberme ido a parar en el mismo escenario con estos artistas increíbles y todo hubiera regresado con una experiencia increíble. Pero esto me marcó de verdad, loco, si me entiendes. Y todas las canciones que estoy haciendo ahora vienen mucho de eso y de hablar de una Latinoamérica herida, loco. Entonces, sí, ahora hay cosas que sí me han mal tripiado y quiero hablar de eso, ¿no? Pero es una locura desde dónde sale esto, porque sigue siendo... Por eso tu música es así, loco, ¿cachas? Porque le sacas el buen lado a toda esta bebada que te pasó con el festival que uno profesionalmente sí lo vería como qué puto bajón, ¿cachas? O sea, es un sueño el que estoy yendo a cumplir y me toca ver todo este caos en cambio que está sucediendo y chocarme con esta otra realidad. Pero de eso tú le das la vuelta y agradeces que eso te haya pasado. Por eso tu música suena a lo que eres vos también. Va, cansísimo. Puta, sí, hay que darle el giro a todo. Y no solo para la música y para lo que dices hacia afuera, sino, como decía yo, a este universo interiólogo. Porque puedes, si no, realmente dejar que empiece a filtrarse eso, viste, empiece a gotear, de repente adentro tuyo y de repente empieza a llover y de repente es una tormenta y estás ahogado, loco. Pero si tú te haces impermeable hacia adentro, loco, y buscas una fortaleza que viene de adentro, loco, que es el único lugar realmente donde puede venir. No puede ser tu entorno el que te rija cómo tú reaccionas, cómo tú vives, si estás alegre o triste. Eso tiene que venir de... Claro, y eso hace que sea genuino lo que saques al componer, pues, loco, justamente. Oye, háblame un chance de tu experiencia viajando y de todo esto. Veía que, no cachaba, que tú te fuiste a estudiar música en Argentina, ¿no es cierto? Sí. Cuéntame, eso me interesa bastante en específico de vos, porque tu música sí tiene muchos tintes de un montón de géneros, un montón de sonoridades que hay que dominarlas, porque dominar sonoridades latinoamericanas yo creo que es lo más cagado más que a veces ponerte a estudiar. Yo te agradezco un montón que digas dominar, porque para mí es lo más lejano a eso. O sea, yo creo que tengo como unos acercamientos muy superficiales, me encantaría que sean dominar. Yo llegué a Argentina con la idea de estudiar y pues no sé qué tanto lo hice. Tuve un acercamiento muy grande de, digamos, como estudiar, digo, estudiar como la vida, ¿viste? Y lo que te lleva a hacer música alrededor de esa experiencia de estar como en otro país, muchos panas estudiando música y eso. Iba a clases, sí, y hacían mis tareas, pero el bajo era como mi obsesión. Estabas estudiando bajo. Estudié bajo, claro. Cuando tenía que elegir, elegí el bajo. No tenía un amplificador para estudiar bajo, entonces me pegaba en el piso al refrigerador, en el refrigerador para que suene y vibre, y estudiaba día y noche. Pero la armonía y eso como que me costaba y me daba una pereza, pero el bajo, loco, iba a clases de bajo, esas nunca me las perdía. Pero de ahí, en cambio, bueno, en Argentina, fui a ver todos los shows que pude ver, o sea, que no, de todo, o sea, me fui a ver, no sé, viste, mucho folclor y volví, y tuve como un reencuentro con el folclor porque yo crecí con eso. En casa había mucho folclore y había mucho los Beatles y esta otra onda, ¿viste? Así que como dos campos muy marcados. Y cuando vas creciendo, tú empiezas como a querer marcar tu propio camino. Entonces lo que yo escuchaba de muy chico, empiezo como a negarlo, ¿no? Me meto en la onda más del rock y eso me marca. Me acuerdo que me marcó mucho cuando escuché Café Tacúa por primera vez, que era una banda que mezclaba como el folclor latinoamericano con rock. Me encantó. Pero cuando llegué a Argentina, redescubrí como ese folclor así que había escuchado mucho de chico. Qué sé yo, Mercedes Sosa, pasando por, qué sé yo, Facundo, Atahualpa, Yupanqui, ¿viste? Todo eso cantaba mi viejo también cuando yo era chico. Y como que hago las pases con eso. Y digo yo, bueno, lo vuelvo como a dejar que entre. No que entre, porque realmente eso ya va en las venas, ¿no? Está ahí rondándote siempre. Y al mismo tiempo fui a muchos shows de jazz y había mucho jazz alrededor de las escuelas de música. Hay, claro, mucho jazz, ¿no? Pero qué sé yo, fui a ver a James Brown, loco. Fui a ver a los White Stripes, digamos. O sea, para todos lados, disparado para todos lados. Y todo me ha encantado. Siempre me ha gustado mucho el tipo de música. Y cuando luego de eso, no sé, pues mis giras por Perú me llevaban típico los panas. Querían, tienes que ir a ver esta banda. Y eran bandas de rock. Y yo, no, yo quiero ir a ver como, viste, afroperuano, loco. Así, puta, guitarra y cajón. Y iba buscándome esos huequitos. Lo mismo en Buenos Aires. Como ir a buscar esos huequitos de tango, así. El que está el man con el bandoneón. Un escenario muy chiquito. No sé, y esas cosas van ahí permeándose como que yo creo que somos como una esponja. Pero así de llegar a decir como que me ha adentrado mucho. Creo que hay muchos intentos. Y intento ser muy respetuoso. Pero ponte la cueca, loco, en Chile. Yo viví mucho tiempo en Chile. Yo no terminé de entender qué es lo que hacen, loco. Es una locura. Qué supervisar, loco. Qué cagado. Entonces, yo hago un intento de cueca. Puedo hacer un intento de cueca como he hecho intentos de milonga, intentos de afroperuano, intentos de pasillo. O sea, pero de realmente saber qué es lo que está pasando ahí, ni una idea. Pero a eso me refiero tal vez con dominar. Porque, claro, desde esa vista de querer dominar técnicamente, cómo le sale al man que vive ahí, al que ha hecho eso. Es creadísimo. Nació y retiró eso. Como latino, tú compones con esos legos que te dan la vida, ¿cachas? Entonces, tú has creado cosas de la nada en base a esos ritmos que tal vez te salgan o no te salgan, están basados en cosas que pasan en Latinoamérica. A diferencia, no sé, de cosas que pasan, no sé, en Estados Unidos, que tienen sus géneros, rock, funk, son cosas que están totalmente aisladas de lo que tiene que ver un poco incluso hasta la espiritualidad y de dónde salen estos ritmos. Las raíces, sí, las raíces espirituales. Sí, sí, totalmente. Ajá. Hay como que, creo que eso desde chico, como se escuchaba mucha música en casa, desde muchos lugares ha habido siempre esa búsqueda. No sé, por ejemplo, ir a las rondas de zamba, loco, en Brasil y terminas dándote cuenta qué es lo que hacen esta gente, es una locura. Claro, imposible dominar esa, ¿verdad? Imposible, claro. Sin estar ahí y vivir ahí. Sin no haber, claro, sin no haber nacido, respirado eso y te ha alimentado de eso desde muy chico, ¿no? Ajá. Entonces, yo hago intentos, hago intentos. Claro, pero eso no te impide agarrar y hacer un intento de Bossa Nova y que sea un hit para ti. Y que salga algo, salga algo. Que te sirva para expresarte nada más. Creo que ya es una bestia. ¿Y cuándo decides tú ya que la academia veía esto de que sí sucede, que conocer muchísimo de música empieza a quitarte esta venda de la magia que también pasa tras bambalinas? Un par de cosas me marcaron. Por un lado, ver como al músico que llega a un cierto nivel de conocimiento que empieza a ver como hacia abajo ciertas cosas, ¿viste? Como esto no me impresiona ya o esto, ah, eso está haciendo este cambio, si me entiendes, hace esta armonía y hace un cambio modal, no sé qué, y no me impresiona. Cuando vi eso dije, qué horrible, yo no quiero que nunca me pase eso. Y por el otro lado eso, las canciones que yo ya hacía, porque yo ya cuando fui a, dije, estudiar música, yo ya componía. Entonces como que me sentía tan feliz de como encontrar estas cosas y hacer una melodía. Yo decía, esto está increíble, que de repente me lo desglosen al punto de saberlo como matemáticas que dos más dos es cuatro, ¿no? Preferiría yo seguir creyendo que dos más dos es cinco y seguir un poco ciego para ir encontrando, tanteándolo como el ciego, ¿no? ¿Sí me entiendes? Llegar y decir, mira, esto se siente bien, esto me gusta. Y eso fue como parte de la decisión de decir como, prefiero ya no saber más, prefiero seguir en esta búsqueda en la que yo encuentro porque la magia y el feeling, el sentimiento que te da como este movimiento de acordes o esta melodía que te hace un nudo, ¿viste? A veces en la garganta, cuando ya sabes mucho, cuando te sabes el chiste, ya no te da risa. Es una cosa así. Y al mismo tiempo había otra cosa pues grande, era que la banda con la que yo estaba en ese momento, que nos fuimos a Argentina, estábamos juntos allá, se medio desintegró y en las vacaciones cuando yo venía acá estaba tocando con un trío acá como de rock progresivo y esto, que me tenía encantado. Entonces hubo ese momento de desencantamiento con la academia, como lo dices, y por el otro lado había algo que me llamaba aquí que era Niños Aureos. Entonces en ese momento dije, ¿sabes qué? Me quiero regresar. Yo viví suficiente esto y quiero tocar. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? Estuve estudiando, no yendo a conciertos. Estuve, claro, estudiando. Cuatro años en Argentina, tres de los cuales estuve yendo a la escuela. Ah, ¿he hecho que sí estudiaste? Y claro, tres añitos, loco, dándole ahí, sí, sí, sí. Era una batalla, era una batalla porque también yo venía de ser un muy mal estudiante en el colegio, muy de escaparse del colegio, no ir de repente una semana y no sé qué ser. Entonces, claro, agarrar como una disciplina de estudio también es muy contra difícil. Pero en cambio me decías, el concierto es a tal hora y todo, nunca me perdía, no llegaba nunca más tarde. Vi a Cerati 20 mil veces, loco, vi a Spinetta, tocaba cuatro noches seguidas, cada dos meses lo vi todas las veces, vi, no sé, más de 25 veces a Spinetta, vi a Charly miles de veces, vi, o sea, todo lo que venía afuera y todo lo local. ¿Qué año fue esto, loco? Dos mil cuatro, dos mil siete, por ahí más o menos, no sé, soy malo con la matemática, pero por ahí. Qué bacán, ¿no? Sí. Qué gran época para ir a conciertos. Sí, tremendo, tremendo, loco, tremendo. Claro, el flaco Spinetta vivo, loco, estaba ahí y sus shows no eran así como de estadios y no eran... Claro, más íntimas. Sí, las cosas íntimas que tengo un pana que está bien enfermito con Spinetta y compramos la mesa así como estamos. Aquí empezaba el escenario y ahí estaban los pedales, el flaco estaba aquí sentado, loco, sí. Qué locura, brother. Increíble. Claro, o sea, al lado de eso, qué clase de música se te va a quedar. Exactamente. Salía de ese concierto y toda esa semana tenía algo, una magia que quedó, que agarraba la guitarra y salían cosas. Y salía mucho más que la clase que me estaban diciendo dos manos de cuatro. Te entiendo, Full se da este lado de cuando estudias poner bien como tus prioridades de para qué me está sirviendo todo esto que estoy estudiando para no perderte en ese virtuosismo absurdo y ostentoso a ratos que te ciega y no te deja ver justo que hay cosas tan sencillas que no necesitan más. Y eso también, como de haberme dado cuenta en muchos momentos que las cosas que más me gustaban eran las cosas más simples, más simples. Y si me acuerdo de mi primer año estudiando música, intentaba, viste, como meter los acordes más raros y qué sé yo. Salieron buenos como ejercicios de eso, pero al final nada vencía así. Sí, pero es tan raro porque igual no hay como una fórmula hablando tal cual de espineta. Esto es algo cagadísimo de interpretar, de hacer, de componer, de llegar a tener ese tipo de técnica, pero se siente una simpleza en su filtro. Claro, al final no es la cantidad de acordes, eso no le quita la simpleza. O sea, puede haber muchísimos acordes, igual mantener una cosa muy sencilla en la que tú como que sientes que es como un river y puedes poner tu botecito y te lleva suave. Viste, no es esa cantidad de cosas que te hace sentir que estás en una tormenta, loco, si me entiendes. Eso es lo que me refiero con complicado, no es la cantidad de cosas que tiene o de información, sino cómo fluye, cómo se siente. Igual como que lo complejo va dándose en distintos aspectos y hasta en distintos recursos de la misma música. A veces lo complejo incluso está en, no sé, en el tiempo y no en la armonía, en la melodía y no en los acordes. Sí, bien, no sé, me encanta ahorita esta banda nueva de Los Manes de Radio, de The Smile. Y tienen unas cosas, si lo analizas, es una locura. O sea, contarlo está re difícil, es loquísimo. Pero si solo lo sientes, solo lo escuchas, sin tener ese, sin abordarlo desde una parte técnica, fluye, loco, y es sencillo. Y se entiende, ¿no? Porque también pasa esto de música que no entiendes porque hay demasiado recurso. Sí, 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 exacto. Oye, y háblame un chance justo de, en todos estos viajes tuyos, ¿tú te pones con algún instrumento a aprender estos estilos o justo a hacer estos intentos como de sacar estos sabores para luego poder componerlos? No, creo que ese sería el error, o no sé si el error, pero viste, de no como ponerme a sacar cosas. Nunca jamás he sido de sacar canciones, sino como que queda, queda ahí. Y cuando yo agarro el instrumento para componer algo, de repente me doy cuenta, ah, esto va por esa nota, ¿no? Estoy yéndome hacia ese lado, hacia esa latitud, nacionalidad, si lo puedes decir, pero para mí todo eso es una locura. La música es música, ¿no? ¿Y cómo le das la cara a la composición dentro de esos dos aspectos? ¿Te mueves más escribiendo primero letras y luego viéndole qué sabor le queda de todos estos que ya tengo un poco en el bolsillo? ¿O tienes primero justo el sabor y luego vas poniéndole? Depende de qué tengo a la mano. Por ejemplo, eso que te contaba caminando y lo que tenía era como golpearme el pecho, entonces aparece una cosa ahí que me lleva a una cosa así muy de letra. Y hay veces que sí, estoy jugando con la guitarra y me encuentro algo, y a veces me encuentro escribiéndole como cualquier cosa encima como para que fluya con esto, ¿no? O sea, como que se lleve bien. Y de repente por ahí cambias una palabra y otra y dices, ah, sí tiene sentido. Pero siempre termino viéndole ese sentido al final, cuando ya ha terminado la canción y digo, ahí está. Y por más que diga, viste, no tengo una canción que habla de ojos de elefante. O sea, si realmente lo pienso, digo, esto no tiene sentido alguno, pero dentro de esa cosa absurda termina diciendo algo como bacán. Esa canción habla como, es como la historia de un payaso triste, una cosa así. ¿Qué crees que le falta al que solo cante? Tal vez sea solo un poco de amor. Y ahí empieza como lo absurdo de este personaje a decir tus ojos de elefante y qué sé yo. Pero, viste, me doy esa... No me frena como no sonar inteligente o, viste, como sonar muy intelectual o algo, porque no importa eso, no sé. Al final es como la poesía, por decirlo así, pues te puede llevar a donde quieras porque esa es la libertad de hacer arte. Claro, pones tus reglas, un chance en cada canción también. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo empieza justo ese encuentro tuyo con las letras, loco? La manera en la que estructuras, la manera en la que las palabras que usas, y hasta en la manera en la que rimas, creo que se vuelve bastante una personalidad tuya también. Qué loco, o sea, es que nunca había pensado, siempre como que te estructuran esas preguntas hacia el lado musical, que lo tengo más claro, ¿no? El folclore que venía por un lado y los vistas del otro. Pero las letras, qué sé yo, tiene mucho que ver igual ahí sí con las cosas que he escuchado. Creo que en el momento en el que me gustó como un rock en español, mi primer concierto que fui en la vida, así, la vida en la vida, concierto, digamos, que me llevaban era tico-tico, pero no sé. Pero fui a ver a Soda Stereo cuando... Increíble, tico-tico. Fui a ver a Soda Stereo cuando tenía unos siete años, qué sé yo, así como... ¡Wow, bro! Enorme, claro, ese fue el primer concierto que tengo así. ¿En serio? ¿Ese fue el primero? Qué loco. Sí, sí, sí. Después de tico-tico. Después de tico-tico. Y no sé, y el Chavo, me acuerdo que el Chavo vino alguna vez al Ecuador, me acuerdo en el Coliseo Cerrado, ahí en Guayaquil, y era el Chavo y cantaba sus canciones, que yo todavía siento que hay una influencia grande de Chespirito y su música, ¿viste? Tiene unas cosas así... ¿En serio? ¿Sí lo ves ahí? Yo sí siento, sí, sí. ¡Qué poco! ¡Qué loco! Pero era como ir al teatro, de cierta manera, también. Por eso digo, yo primer concierto, Soda Stereo. Estaba ahí como, viste, con gente... Sentir esa adrenalina de mucha gente cantando estas canciones y qué sé yo. Y un acercamiento con ese rock latino, así cuando era muy chiquito, loco, pero de haberme puesto a escribir, ni siquiera, no tengo idea, loco. Ya más grande estando en el colegio, me acuerdo haber hecho... Sí, por ahí tiene que ser, haber tenido una banda con compañeros del colegio y decidir, como para mí era súper importante, si me gustaba Soda, era porque hacían sus canciones, si me gustaban los Beatles, eran porque hacían sus canciones. Y eso, esa historia, mi viejo de odiar que la cuente, pero la cuento seguido, que para mí cuando yo, desde chiquito, el man tocaba la guitarra y cantaba, y cantaba todo este repertorio que era para mí, guau, loco. O sea, todo lo que decía era heavy. Y cuando más o menos tenía unos 10 años, por ahí seguramente 7, 10 años, de repente me doy cuenta que existía Piero y existía Mercedes Sosa. Ah, Piero Mercedes Sosa. O sea, que las canciones no eran de mi viejo, eran de estos manes, así como... No, no, sí me entiendes. Claro, claro, qué poco. Y eso es súper loco porque uno cuando ve a alguien con un instrumento de chamo, no, sí, sí es un héroe, pues loco. O sea, sí le ves como un súper poder. Exactamente, sí, sí, sí. Por más que, no sé, qué sé yo, me acuerdo de Mercedes Sosa, de Mercedes Sosa de niño, era una cosa imponente, ¿no? Así como eso, una heroína, loco. Claro. Que con esa voz que podía llenar así, no sé. Me acuerdo haber escuchado como esas historias de que, de estos cantantes como que podían quitarse el micrófono y llenar un estadio y todo, y eso era para mí un súper poder, lo más cercano a eso, sí. Y cómo es para ti justo este contraste de esta retrospectiva, más bien desde cuando tú empiezas a absorber música, a verle a tu viejo, a cantar con tu familia, a luego ya estar parado en escenarios. ¿Cuándo fue la primera vez que ya te paraste en un escenario y ya tuviste...? Porque vi que siempre para ti fue un lugar cómodo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa primera vez? Porque pienso, me dicen primer escenario y es esa mesita de centro en la familia, ahí como, pararlo al chiquito ahí para que se levante un poquito, porque si no todos me dejaban abajo, ¿viste? Tengo como esa idea de esos escenarios, pero de ahí como ya estando en el colegio, pues viste, no sé si acá en Quito era así, pero había muchos intercolegiales en Guayaquil. Entonces los colegios mandaban a la banda seleccionada del colegio a que participe, encuentre otros colegios y eso. Creo que esos son los primeros así como escenarios en los que había un público escuchando y, no sé, y tenía esta cosa que mi viejo también desde chico hacía, que era como darle a la gente que estaba ahí una parte para que canten. Porque de repente si no te sabes la canción y chuta, para mi viejo era importante que la gente que estaba ahí se divierta, ¿viste? Entonces a veces iban mis tíos, iban con los amigos y si los amigos no eran tan panas y estaban así medio temerosos por ahí hacia un lado, mi viejo les enseñaba esta parte para que se aprendan la canción. Y cuando llegaba, puta, veía una alegría de esta gente, loco, de tener el chance de ser parte de eso, de cantar. Entonces desde muy chico lo tuve clarito de eso y lo hacía, lo hacía desde las primeras composiciones y hasta ahora sigo haciendo. No sé, me encanta esta parte, ¿no? Y a la gente le encanta ser parte de eso. Me ha pasado, no sé, pues en Brasil, loco, que no hablan español, loco, puta, que la gente cantaba a toda madre, loco. O sea, puta, no sé, igual zapatos viejos creo que se traduce fácilmente o una monedita, qué sé yo, cosas así. Pero cantaban, loco, tan felices de ser parte del show y no irse a parar solo a recibir, digamos. La gente quiere interactuar. Y eso también, justo, le haces parte de tu banda, de cierta manera. Como que es una cosa que sí se... Hay una energía dentro de esto de que la gente también se vuelva parte de la música que, como tú dices, viene desde tu viejo y se hace bastante familiar para ti también. Y para la gente también resulta eso. Resulta casi una reunión cuando es algo así de íntimo. Y hay esta conversación. ¿Cómo fue para ti esto de lanzarte a ser vos, a Ricardo Pitt, a ser solista, de dar la cara con tus composiciones, con lo que escribes? Porque siempre uno crece y piensa en las bandas. Creo que somos un país que naces como músico y dices, puta, quiero mi banda. No dices, me voy a lanzar como solista. Creo que es una búsqueda que viene después. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo pasó? Fue rarísimo porque nunca se me ocurrió. Cuando se terminó esta banda que te contaba, AVE, se llamaba mi primera banda con la que... Paréntesis, con AVE abres a... A espineta, sí, le abrimos a espineta acá. ¿Y eso fue antes o después de...? Antes, antes, antes. Antes de Argentina. Antes de Argentina, claro, sí. Qué locura. Sí, sí. La primera vez que el man venía acá y bueno, tuvimos el chance con AVE estar en eso. Y en Argentina como que se rompe. No, se rompe acá en Guayaquil cuando uno de los integrantes dice, me voy a vivir a Argentina a estudiar. Y como que nos quedamos... Le habíamos metido todo a esto, loco. O sea, hemos dedicado así... Hacíamos como... Casi como horarios de oficina. De 9 a 5, así ponchan la tarjeta y vamos a componer el día entero, a ensayar, a componer, a ensayar. Y le habíamos metido todo. De repente, este man como que abandonó. Y fue como... Puta, sí, lo peor que nos podía haber pasado el batero y a mí. Y en ese momento, digo a mí, ahora, pensándolo, ¿por qué nunca se me ocurrió? Bueno, agarro mis canciones y voy a dedicarme a ser solista. Pero claro, era una mentalidad de banda. Claro. Entonces, en ese momento, cuando se me dio el chance a mí de estudiar en Argentina, pues como reunámonos allá y que la banda sigue. Y todo era que siga la banda, ¿no? O sea, nunca se me ocurrió ser solista. Lo mismo me pasó, este... Pues cuando terminó ya estando en Argentina y decidimos de buenas, así como decir, este pana se está yendo por la onda del tango y yo estaba en otra onda y el batero... Un desastre. O sea, eran tres locos que nos pongan sin viste como autoridad alguna en Buenos Aires. Así era una locura. Uno era más loco que el otro. Pero este... Como que también en ese momento, también, nunca se me ocurrió. Fue de una, salté a irme a tocar con Niños Aureos y Mamá Soy Demente. Cuando regresé para acá y tocaba con el viejo Napo. Fui bajista del Napo como siete años. El man en los afteres del viejo Napo, yo agarraba la guitarra y ya me habían escuchado tocar los compañeros de banda y siempre donde estábamos. Con ese man se viajó bastante. Tocaba yo mis cancioncitas así y el Napo fue un poco el que me empujó hacia esto. Me dijo, tienes algo vacancísimo aquí, deberías empezar a tocar eso. Y ahí empezaron a haber estos primeros conciertitos con solo la idea de cuando el fin de semana que no tengo show con mi banda o con el Napo o con lo que sea, voy a hacer estos showcitos porque entran unos pesitos. Realmente nunca hubo una intención de hacerme solista. Y cuando hubo el chance de hacer un disco, vino alguien y me dijo, quiero grabar un video. Yo no tengo una canción grabada así profesionalmente. Grabemos la canción. Carlos Borges, yo grababa los discos de Morfeo al principio, los bajos y eso. Me dijo, ven y grabo acá. Entonces grabamos y eso empezó a salir y ahí alguien más, Roberto Chalela, me dijo, grabemos un disco. Y para mí ese disquito era como para los panas, para los amigos, la familia. Nunca pensé que iba a haber un segundo disco. O sea, nunca pensé que iba a haber uno, ni el primero. Y de repente salieron estas invitaciones a girar afuera y eso. Y estando afuera, de repente en Chile, me abren las puertas de un estudio. Queremos que grabes acá. Y ahí se graba el segundo disco, también así como dice el Chespirito, sin querer, queriendo. Y lo mismo y así. Y así una cosa tras otra. Ya después de ese segundo disco, ya era muy marcado, digamos, el camino. Y dije, vámonos por aquí. Nunca se me hubiera ocurrido. Si lo hubiera pensado desde el inicio, tal vez no se llamaría Ricardo Pita. Me hubiera buscado un seudónimo o alguna cosa. Porque es como raro. Porque ese man, Ricardo Pita, como que se me robó mi nombre. Pues loco. Claro. Ya después, Ricardo Pita, ya no eres tú como el cristiano que firma. No sé, sino ya es como este nombre del man que hace canciones. Es raro. Todavía se me hace raro, pero nada. Igual, todas esas coincidencias llevan a algo. Y cuando empiezas, justo en estas guitarradas con el viejo Napo y empiezas a sacar tus temas, ¿esos temas de dónde salían? ¿Eran temas que tú los tenías descritos por necesidad propia? ¿O lo querías hacer en algún punto con alguna banda que tenías en mente? No, 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 no. Bueno, habían algunos que venían de AVE. Habían unos que hacía yo como cosas para niños aureos que no llegaban a hacerse. Y cosas que eran solo como ejercicios de cuando estás tocando la guitarra, viendo una peli, yo qué sé, loco. Y de repente está bacán eso. Le pones pavos, le pones una letra, y lo dejas ahí grabado y queda ahí. Pero así sin pretensión de un camino. O sea, eran acciones que tenía ahí. Y para esos afteres también. Claro, para esas guitarradas. Es que loco, brother. Y algo súper loco me parece que pasa en Guayaquil. Y quiero que tú me digas cómo es la onda allá. Porque hay un sonido particular de Guayaquil. Justo me nombras al viejo Napo y escucho a ti. También escucho algo, sobre todo en la costa, más que de Guayaquil. En general en la costa también escuchando los pescados. Encuentro un sabor súper característico, una identidad sonora bien bacán. Sí. ¿Qué es lo que sucede allá? ¿Qué es lo que más escuchan? Porque hay una onda como entre blues, entre cosas súper, obviamente, playeras. ¿Cómo tú podrías definir qué es ese sonido y esa identidad sonora que está ahí? Es raro. No sé si te has dado cuenta, pero muchas de esas bandas y el sonido en general en la costa, más que de un sonido de qué escuchas, tiene que ver con qué comes. No sé si... Ajá, sí, sí. O qué clima. Yo digo que el clima también es una cosa bien. El clima, claro, el calor. Pero la comida es como un tema así muy, muy como importante. Porque no sé, cuando oyes a Hidrobo y cuando oyes a Napo, todos tienen algo que habla de comida. No sé si yo no tenga, pero es un tema como muy común y algo que tiene que ver con lo que se hace. No sé, los pescados igual. O sea, como lo primero que hacen cuando llegas allá no es irte a hablar de música. O sea, te llevan a comer, ¿viste? Lo mismo llegas a Guayaquil y te llevan a comer. O sea, la comida es como más importante así, no sé, que la madre. Qué loco. Qué poco. No me esperaba esa respuesta. Lo llegues con la comida. Es súper loco. Es que yo creo que viene por ahí porque de ahí no sabría decir como un común musical, digamos. Ajá. Porque viene algo así como entre el costumbrismo que viene del pasillo, pero no podría decir que todo el mundo escucha pasillo. Ajá. Este, para mí tiene que ver con eso, comerte una sopa caliente y sudándole encima, loco. Así me entiendes. Ajá. Más tiene que ver con eso, con la personalidad, la que lleva y forja ahí un poco como el sonido. Porque sí, musicalmente, creo que cada uno anda en su propia onda. Qué locura, bro. Es que sí, es foco. Y yo creo que sí, todos esos elementos que aunque parezca absurdo ligar que comes una cosa y suena una cosa a tu música, es real, loco. Es una cosa que sucede. Sí, sí, sí. Estando en Argentina, loco, el aire que se respira y la manera en la que hablan y la literatura que leen. O sea, es como eso. El ambiente, loco, sí forma mucho el sonido. Sí, de hecho, citándole al Eric Mujica, justo que veía un podcast del man que hablaba de la música de Cuenca, que él cree y él tiene la creencia de que allá influencia mucho el sonido del río. Obviamente, algo te pasa en la cabeza escuchando eso todo el tiempo. Ese ruido blanco, algo genera en tu necesidad al componer también. ¿Qué texturas buscas? De acuerdo, totalmente, loco. Sí, sí, sí. Oye, y ahora ya que me has explicado desde tu punto de vista qué es lo que pasa ya musicalmente, ¿qué pasa justo en la movida? Desde muy temprano yo creo que la gente en Guayaquil cacha esta nota de que tiene que ir a Quito para tocar, porque hay más movida. Aunque aquí nosotros estamos aquí y también decimos, puta, aquí no hay movida, que eso es también una maldición, que donde estés no hay movida, porque tú lo ves desde adentro. Claro, sí, pero para los guayacos que venimos acá, o costeños, qué sé yo, es muy loco escuchar a alguien que toca acá y está moviéndose en Quito que diga, aquí no hay movida. Porque realmente en Guayaquil sí sientes como una ausencia total de espacios, como de apoyo, de público que en un momento hubo, como viste cuando el diva Nicotina tenía así como, era un espacio. Todo sí. Todo el mundo tocaba ahí, de todas las provincias todo el mundo tocaba ahí, se repletaba eso y había un público con muchas ganas de ir a oír solo música nacional, propuestas nacionales. Si iba la banda de covers, loco, buh, o sea, agucheaban, o sea, nadie quería eso. Y no sé qué pasó con ese público, o sea, o creció y el público que venía atrás no siguió buscando lo mismo, pero ahorita hay una carencia total de eso. Hay un lugar ahora donde se están haciendo shows y el que ves que hay como, es como que se hubiera vuelto nuevamente muy así como underground, porque en un momento sí llegó a ser casi mainstream, digamos, en Guayaquil. era el lugar que más se llenaba era el diva, capaz que más que las salsotecas, ¿viste? Así que va la gente con ganas de bailar, por lo general no es que hay una orquesta, ¿no? Muy pocas veces hay, pero no van así como a ver una banda a tocar. Aquí la gente iba a ver la banda a tocar y se estudiaban el repertorio y llegaban a cantarlo, si me entiendes, ser parte de eso. Eran unas ganas de, creo yo, de tener como una identidad, porque aquí como país hemos sido un poco faltos de eso, ¿viste? Como Argentina tiene así a Charlie, o sea, tienen a Gardel y luego tienen a Charlie, Espineta y, bueno, pues luego Cerati y bla, bla, bla. Aquí nosotros nuestra estampa de identidad sigue siendo Julio Garamillo, que es algo que pasó hace tantísimo tiempo y luego de eso para adelante, si tú preguntas afuera, ¿viste? Un mismo ecuatoriano dice, ¿qué tienen ustedes? ¿Por qué los conocería? Y sigue diciendo Julio Garamillo, cuando tenemos tantas cosas, o sea, tantas cosas que nos podrían haber como representado y esa identidad yo creo que hubo un momento, un hambre muy grande por tenerla, de decir, somos Ecuador y tenemos esto, pero no sé, como que ha ido cayendo, es difícil mantener una banda, tú lo sabes, es difícil, entonces en Guayaquil esas bandas que tuvieron un momento muy muy bueno no duran más de dos años, tres años, porque es como mantener un matrimonio y entre varios es peor todavía, ¿no? Claro, y hablando tan pocas plazas para robar, claro, no te... Sí, 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 si vuelves a tocar en el mismo lugar y ahí si hay el festival que hay una vez al año, quieres ver si te dan el chance de tocar dos años seguidos, pues terminas como perdiendo el interés y si no tienes el chance o no lo hiciste a tiempo porque viste cuando ya los panas como empiezan a tener hijos y eso de ahí se vuelve más difícil todavía que te puedas ir a la otra ciudad a tocar y viajar y qué sé yo, entonces como que es jodido, por eso para mí el camino de solista fue como fue como muy sencillo seguirlo y de repente después de estar en una banda en la que tenía que tener un consenso de vamos a ir a tal lugar o vamos a hacer tal video, vamos a hacer... y eso que eran ¿cuántos? tres eran tres, sí, sí, pero nada, igual es claro, un consenso, entonces para mí en cambio desde que me hice solista era todo, sí, necesitamos que lo dejas tocar, sí, y yo con la guitarra peor aún, ahora tengo banda y si no pueden pues también con la guitarra, no sé, pero todo, sí, digamos, machala, sí, vamos, no sé qué, necesito que estés en Galapagos, imagínate, si me acuerdo de regresar de Galapagos a ver tocar la primera vez, como estar tres meses y regresarme pues con la lágrima sin cuándo volveré yo a este lugar tan mágico, pasó una semana y de repente necesitamos un show urgente para tal fecha, pues, sí, loco, estaba haciendo la maleta, no sé, que así, es como mucho más fácil decir que sí a todo y viajar con la guitarra, increíble. Guau, qué locura, y en cuanto a la dinámica de, justo de banda que tenías antes, como, hay este diálogo de, qué lanzamos primero, qué será de mandar en el videoclip, con qué portada hacemos de esto, qué nombre le ponemos, con qué nos ponemos para el show y todas estas cosas que pasan en banda que son tediosas pero hay un rebote de ideas que te puede dar luces y dices, ah, no, mi idea estaba un asco al lado de tu idea, amigo mío, entonces, esas cosas te ayudan. Hay una parte de ti que extraña eso. Claro, como lo haces tú, donde rebotas, cuál es tu pared, hay una parte que dices, chuta, qué bacán que era tener así como eso, con quién conversarlo y qué sé yo y cuando eres solista, pues sí, un poco, hay otra parte que no extraña eso y es como mucha libertad, así de decir, hago lo que quiero y toco el repertorio que quiero y mañana hago este repertorio y si siento que esta noche quiero hacer una cosa como no ir a cantar las canciones que todo el mundo corea si no, viste, estás medio refundida, lo hago porque me da la gana y está vacando. ¿Y quién se convierte en tu termómetro? Porque con tu experiencia que me cuentas de esto de lanzarte a hacer tus temas y que todos eran rebotes de gente externa aunque no hayan sido tu banda pero ponte el viejo napo, tu pana que te quería hacer el videoclip, son paredcitas que te van rebotando de que lo que tengo sí es una cosa que puede funcionar. ¿Con quién haces eso ahora? Creo que justo lo dijiste vacancísimo hace un rato de cómo el público se termina formando parte de tu banda. Hay veces que yo llevo algo como escrito y para no de repente quedarme en la mitad de qué canto ahora sino que dices ah ya, esta. Pero llevo algo pero no le paro mucha bola y empiezo como qué quieren oír. Cuando voy solo con la guitarra es mucho más fácil pues no me pueden pedir la que sea y me sé y la canto. Pero cuando vamos con banda hay un poco que armarlo un poquito más así porque si la banda no se la sabe pues es más joven pero sí, si termina siendo el público un poco. Es que bacán como un estandapero loco pruebas las cosas ya con el público ahí. Sí, sabes que últimamente ahora vengo haciendo un show en Cuenca en el que paro en la mitad de la canción porque me dan ganas de decir algo y digo ¿por qué no? No tengo esta necesidad de ser muy ordenado y terminar la canción de principio a fin. la paro en la mitad y cuento una anécdota y retomo la canción y se caen de risa y cada vez que sale esa parte de la que les conté la anécdota se caen de la risa. Guau, qué poco. Es que también a eso me lleva a preguntarte esto de cómo es la dinámica de un show ya como cantautor. Tú la guitarra puesto ahí porque es otra vuelta también tener la banda. Tienes más energía, tienes en donde más escabullirte, loco. Sí, sí, sí. Te escabulle la banda bastante. Sí, claro, totalmente y sientes como un power también como súper bacán de lograr como la gente baile y eso porque mis shows a guitarra y voz son más de sentarse como en la sala. Eso es más complicado aún, cachas. O sea, como llegar a esta parte personal a que me guste lo que porque no solo a un show de un cantautor no solo te tiene que gustar la música ni cómo canta sino las cosas que te está diciendo entre temas que deben ser fuertes. Claro, yo con banda tal vez hasta muy poco hablo. Estamos como haciendo el show y tratando, viste, a veces en festivales tratas de meter todos los temas que quieras tocar en ese tiempo que te dan, qué sé yo. Los shows de cantautor suelen ser pues más en este ambiente que es más como tuyo y puedo, si quiero, demorarme dos horas tocando y me quedo conversando un rato y les cuento la historia de la canción. En show con banda intento que sea más como teatral tal vez. Igual, como que sientes una atmósfera en la que vas y escuchas y está pasando todo esto que se rompe un poco cuando hablas. Cuando hablas y dices como que se rompe eso y no va. Y cuando tienes capturada su energía pues quieres solo como que fluya y siga y siga y siga manteniéndose ahí arriba, que bailen, que poguen, que sea así. En cambio con el show este de guitarra y voz quieres que se sientan lo que vivía yo en la infancia de niños en la sala de la casa y son parte de esta conversación que está así como eso, que quieren oír y esta canción y esto salió de aquí y qué sé yo. Ajá, qué locura tener diversificado tu show en esa parte. bacán. Igual andaba ahí con ganas como de dejar a un lado este show de guitarra y voz pero ahí voy y vengo con esas ideas porque como estoy tan contento ahorita de haber vuelto al bajo viste como un trío con cintes bajo y batería no hay guitarra entonces como que es como que refresca un poco como lo que pasa en los festivales que son como muchas bandas giran alrededor de la guitarra cuando viene un show sin guitarra es como que medio extraño y me gusta es un híbrido está pasando algo raro ahí y bacán pero claro el show de guitarra y voz como que hace que te empiecen en relacionar siempre con esa onda muy de cantautor de trovador y esta cosa de la que me quiero zafar un poco porque los festivales no invitan tanto al trovador y este como folclórico y esto les gusta más la banda que levanta y hace bailar y hace polear aquí sí pasa aquí sí pasa bastante pero justo en tu misma experiencia esto de irte a rodar a varios países se dio por esta onda de cantautor rodar Latinoamérica es mucho más factible como cantautor sí y bueno igual creo que fue en su momento creo que un momento en el que eso se daba se daba el chance ahora ha cambiado un montón creo las cosas ¿no? viste con todo esto de las redes y de eso hacer bailar y captar y estás como no sé si compitiendo en la palabra pero este como contra cosas que hacen que la gente se mueva y qué sé yo el show de ir a guitarra y voz como que se siente tal vez un poco como que claro un poco más como tranqui entonces quiero como mostrar ahora más lo otro porque lo que queremos es viajar eso es lo que yo quiero no me importa el dinero en el bolsillo loco si a mí lo que me gusta es viajar loco viajar y comer y conocer gente y si me entiendes no hay nada más bonito que eso yo tengo ahijados por ahí y luego se me ha hecho padrino su padrino sí tu anécdota en Chile te vas haciendo sí me hicieron padrino un bebé en Chile una familia mapuche loco mi compadre familia mapuche y una experiencia lindísima loco entonces tengo familia y en cada lugar donde vas es como que queda familia así no te dan padrino como que queda así esa hermandad así que no la supera nada loco o sea igual y estando acá en Ecuador también si me quedo mucho rato en la costa siento ganas de estar acá si me quedo mucho rato acá quiero regresar un rato qué loco extrañas todos los lugares sí es como un multiverso ahí qué bacán algo que yo vi en una entrevista que tú decías que me llamó bastante la atención que yo me sentí full identificado que en este andar alejado un poco de la movida de acá mientras viajabas a Chile a Argentina y estabas en esa onda si te dabas cuenta de que aquí había la música más novedosa ya que decías y yo también soy partidario de eso creo que desde que soy enano yo ya decía como la música más bacán es la que hacen la gente de aquí totalmente porque no no es igual a ninguna y también como que abarca bastante de todo el mundo pero no es igual a ninguna y tiene algo diferente yo creo que tiene que ver con eso están en el Ecuador estamos en el centro viene lo de arriba y lo de abajo tienes mucho de folclore y tienes mucho puta de anglosajón y viene de todos lados el sonido es muy único pero más allá de eso porque puede haber muchos países que tengan esas fusiones así como interesantes pero como cancionistas creo que lo que hay aquí en Ecuador no se supera lo que he estado viendo como las movidas chuta feo comparar no quiero decir países pero todos los países que he tenido chance de estar viendo las movidas de música joven por decirle de una manera este porque viste hay países que ya siento yo que pasaron por su momento así de de como cúspide claro cúspide sí y de repente como lo que está haciendo la gente más nueva está como raro no sé y digo siempre no lo que hay acá loco o sea una cantidad de cosas impresionantes lo que sí siento a veces que falta es como medio esa unidad loco de hermanarse y decir vamos juntos porque ahí es donde todo cambia loco donde todo cambia o sea si somos todos diferentes pero si estamos unidos puede hacer un show en el que haya no sé hip hop y puta hardcore y puta no sé viste trova y qué sé yo y todo y que muestre realmente ese ese como álbum de 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 cromos loco porque eso es lo que somos cromos cada uno más raro que el otro y y recontra enriquecido es como irse puta al al amazonas loco y de repente no quieres que todos los pajaritos sean igualitos pero lo que te encanta es ver mira ese qué color y mira ese de allá o sea cada uno tiene esa riqueza la tenemos en nuestra música queda acá en manera de verlo así lo del amazonas yo veía esto de que decía decía el el álex que aquí justamente lo que falta es tal cual lo que tú dices esta unidad porque no es ir a golpear a la puerta al gobierno o a quien esté de turno diciéndole yo tengo este festivalín o este proyectito que queremos hacer tal no poderlo tiene la gente es todos nosotros como justo lo que decía el chichero el rockero el metalero el ponquero el popero el chauchero todos somos parte de lo que está pasando aquí sino que justamente estamos tan diversificados en el interés personal de cada nicho que es imposible juntarse y es tal cual como lo dices se siente siempre como que tienes que ir a tocar la puertita y a pedir ajá y así en ese trip como puta por favor por favor déjame ajá y no loco el poder es nuestro pues loco si es una verga el poder es nuestro como llevas la batalla mental de vivir en un país tan inestable en este sentido loco porque si bien podemos decir que aquí hay música y músicos súper interesantes cosas que decir focasas con una identidad sonora por descubrirse y por explotar tan densa que en otros países también como que se pierde un poco eso y se eclipsa por otras cosas ya de entretenimiento que aquí todavía tenemos este amor por el hacer como sacas la fuerza para hacer en un país en el que es tan inestable y es tan dudoso lo que va a pasar esa es la diferencia el hacer es una parte y hacer nunca te la va a quitar nadie te cierran 10 mil puertas nunca vas a dejar de hacer si amas hacer ¿verdad? pero este cuando te han metido el pie tantas veces y te hacen caer una y otra vez y te cierran puertas y eso el lograr no es el propósito el propósito es hacer entonces lograr llegar a estos escenarios lograr salir a otros escenarios es como no sé a veces cuento yo esta historia mantener nombres en privado pero estar conversando con una amiga que viste están en todos los escenarios una banda de estas que están en todos lados así me decía pero ya a veces si me pregunto ¿cuándo lo vamos a lograr? y yo como que la mirada decía ¿lograr qué? o sea para empezar ya están en todos los escenarios y todo pero lo que queremos es seguir sacando mensajes que son canciones seguir diciendo lo que queremos decir y seguir haciendo que se sienta lo que sentimos es como esa entrega realmente que es el hacer lograr cuando muera loco o sea lo único que vas a lograr en esta vida es morir porque todos estamos yendo a ese camino el único destino verdadero es la tumba si te tocan una tumba ojalá sea un arbolito viste que haga un hueco y crees con un arbolito pero el único destino verdadero es ese lograr lograr nada lograr que llegue tu mensaje a más gente es bacancísimo pero para eso hay gente que se dedica a eso pero tu deber como músico y compositores es hacer componer sacar ese es tu fin para ti cuando ya tienes tu tu canción seguir sacando seguir sacando canciones seguir sacando ya ahorita estoy terminando de sacar este disco nuevo y bacán estamos haciendo un esfuerzo porque más gente lo escuche y más gente lo aprecie y digamos a las finales porque para mí tiene un mensaje importante lo que digo llegue el mensaje entonces me gusta esa idea pero yo ya estoy pensando en hacer más claro no quedarme en eso y decir esto es lo mejor que he hecho porque no lo mejor que has hecho es lo que viene después siempre tiene que ser lo que viene es que es focaso el enfoque desde donde salen tus canciones también por eso suena como suena vuelvo y repito porque es esto de que no lo estás haciendo justo para llegar a un logro sino que el logro en sí es que esté hecho es muy loco y creo que como músico entender eso y deslindarse de esta parte económica y de esta parte justo de este éxito escénico que a veces buscamos acá también que ni siquiera existe es absurdo porque te llena la cabeza de nubes y de estrategias que tal vez y nunca van a pasar lo único real es cuántas canciones puedes hacer cuántas canciones qué cosas puedes hacer y eso y terminar haciendo cosas de repente que no eres tú por lograr por lograr si esto no es mi camino no es entonces eso lo dejas en manos de gente que sabe y te lleva a lugares eso es foco y de hecho también citando al Keo que ya está aquí ya se duerme Esteban dijo en algún podcast alguna vez que esto de vivir aquí y estar en la escena de acá es estar con machete abriendo todos los días un camino porque no hay un manual ese manual todos lo escribimos cada día con cada estrategia con cada idea con cada Yo creo que es importante lo que está pasando ahora que eso sí siento que está pasando hay gente que se está encargando esto de prensa de medios de management y eso se está por fin diversificando y pasando porque en un momento claro el artista sentía que tenía que ir a llamar a los medios y hacer todo y hacer la ficha y hacer esto y estar en todas y era una cosa agotadora y al final es nada para lo que uno es bueno es creo tocar hacer una canción cantar ir y animar ahí a la gente pero si quieres hacer todo te ahogas pues no puedes hacer todo al mismo tiempo no puedes estar haciendo el barco al mismo tiempo que le clavas el cladito queriendo remar y viste se te hunde claro o acabas ya con una salud mental que ya dices que horrible todo lo que hago es horrible no está bien todo esto está mal y por eso es mucho de esto que contábamos hace un rato de bandas que se fueron hundiendo y no logran salir de eso por no haber como encontrado como hacer lo que quieren hacer por querer lograr creo yo tal cual yaño que bacán que hayas venido que bacán tener esta conversa contigo en realidad es bien bacán lo que haces que es justo tu decisión de lo que sacas lo que muestras como tu música aunque sea tan cliché justo es tan buena onda es tan buena onda escuchar tu música y es justo atar con tu personalidad es lo que lo hace mágico en realidad porque cualquiera en realidad puede coger y escribir unas palabras que suenen buena onda pero que sea genuino y que lo sientas y que se vea y que al conversar una hora contigo pueda ver esa relación es increíble loco en serio muchas gracias por hacer lo que haces gracias por estar aquí algo que le quieras decir a la gente que te ve y te escucha este nada se viene disco nuevo este todavía no decimos el nombre creo no no todavía no diga se viene un disquito ahí con un propósito un poco más guerrero creo yo este panel de bola viene pronto gracias gracias por estar loco gracias a ustedes también por ver por escuchar a los que están en el spotty vayan al youtube los que están en el youtube váyanse al spotty acuérdense que esto no es una entrevista esto es una conversación esto fue dilemas ideas dividas nueva temporada nos vemos la próxima semana pilas pilas chau 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 ologist patricot chau 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 ¡Gracias!